La verdad que estamos todos los del grupo de agroecología muy sorprendidos por esta repercusión porque que sea noticia un tema como este, que productores agropecuarios estén apostando a la agroecología es un tema, porque del otro lado tenemos al agronegocio, a un monstruo bastante grande así que hacer ruidito de a poquito hace suma, nunca de manera confrontativa sino dando, es una opción más de producir. A ver, yo todo lo que te pueda contar va a ser desde el punto de vista como productor agropecuaria, como empresa familiar que somos ninguno somos técnicos, ingenieros ni veterinarios, simplemente somos productores que producimos alimentos o elegimos producir alimentos de manera sana básicamente respetando todos los procesos naturales. Con una fertilización natural vendría a ser. Mira, lo que primero hay que hacer es cambiar la cabeza, es cambiar la forma de pensar y eso es lo que nos pasó viste que siempre hay en todo emprendimiento o en todo cambio hay un hito, hay un evento que marca ese cambio en nuestro caso fue gracias a Pauli y a Adrián que empezaron en el campo con la huerta orgánica que está muy relacionado a lo que es la soberanía alimentaria. Claro. Eso fue lo que nos inició en ese cambio. Fue el puntapié. Claro. Ahí empezamos a aprender o a escuchar por primera vez la palabra agroecología gracias a la gente del INTA. Sí. Tuvimos una reunión y ahí fue la primera vez que escuchamos la palabra agroecología y dijimos, pucha, somos todos en nuestra familia bastantes cuidadosos con el ambiente, cada uno pertenece a alguna asociación, alguna agrupación. Sí. Por ejemplo, Busco Cucha está muy relacionado a seres vivos. Claro. De mi lado estamos en lazos verdes. Exacto. Que es el cuidado ambiental, el reciclaje y nos estaba faltando hacer lo mismo con el campo. Que si uno se pone a pensar, los productores agropecuarios lo que hacemos es producir alimentos. O sea, la manera en que hagamos, produzcamos esa carne, esos granos, es lo que vamos a comer después. Claro. Así que no es un tema menor. Y tuvieron que tomar una decisión que no era la más fácil, porque del producto que ya viene preparado para, ustedes tenían que preparar el terreno y muchas otras cosas para hacer el mismo trabajo. Exacto. El cambio fue radical. Uno estaba acostumbrado. El primer cambio es que el productor empieza a tomar las propias decisiones. Ya no seguimos una receta, como una receta fitosanitaria o lo que sea. Claro. Ahí empezamos a hacer ese gran cambio hacia la agroecología, a tomar nuestras propias decisiones. Y que es básicamente el respeto a la vida. Hay tres fundamentos en la agroecología, que es, o tres patas, que está la pata ambiental, la pata social y la pata económica. Como toda empresa tiene que ser rentable. Claro. Uno vive y sobrevive gracias a este trabajo, así que debe ser rentable. La pata social es importante porque, a ver, nos ha pasado que en la época de la siembra directa, la sojización y demás, con tres o cuatro empleados, nos alcanzaba y nos sobraba. Ahora ya, por ejemplo, en el campo son 11 familias, más nosotros, los que vivimos de lo que se produce en el campo. Esa es la parte social. Y la parte ambiental son muchos ítems que podríamos estar nombrando. Seguramente me voy a olvidar de varios. Pero bueno, el principal es el respeto a la vida. Es apostar a la vida. Tenemos suelos que están totalmente degradados. Son suelos drogados. Entonces uno no puede pasar de un modelo convencional a uno agroecológico de un día para el otro. Claro. Por eso es que nosotros lo que estamos haciendo ahora es, en un periodo que se llama transición, estamos transicionando hacia la agroecología. Es decir, que la idea es ir disminuyendo año tras año el uso del paquete completo de insumos, ya sean herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes y demás. En la parte ganadera, porque nuestro campo hace las dos actividades, es mucho más fácil ser agroecológico. Claro. Pero no tanto en la parte, en la agricultura. Entonces tuvimos que llevar a cabo muchos cambios en cuanto a manejo. Y se le frenó también el tema económico, ¿no? Sí, sí, sí. Tuvieron que tomar determinaciones fuertes. Sí. Hay una primera inversión importante, pero después la idea es no necesitar más de esos insumos. Entonces, en cuanto a la agricultura, por ejemplo, una decisión que fue clave, a ver, yo estoy hablando como si hiciera años de esto, y esto fue, la primera vez que escuchamos la palabra agroecología fue en abril del año pasado. Ahí conocimos a Luciana Sagripanti y a Laura Mainero, que son hoy quienes nos están acompañando y asesorando. Empezaron a trabajar con nosotras en mayo del año pasado. O sea, que estamos recién cumpliendo un año de todo esto. En octubre tomamos la decisión de no usar insecticidas en la parte agrícola, ni en soja, ni en maíz, nada. Nos trataban de locas, mínimamente. Sí, sí. Por eso yo te decía de la decisión y de la apuesta fuerte, ¿no? Y nos decían, ¿y están seguras? No, no estamos seguras. Pero bueno, hagámoslo. Entonces sustituimos los insecticidas de síntesis química por insecticidas biológicos, que depende del insecto que vaya apareciendo, se utilizan hongos o bacterias, que no matan todo, sino que controlan. ¿Por qué? Porque no tenemos que matar a todos los insectos. Antes, con un insecticida químico, vos matabas la supuesta plaga y todo lo que había alrededor. Claro. Abejas, vaquitas de San Antonio, las lombrices, todo. Claro. Ahora se controla, porque esos benéficos necesitan alimentarse de los que nosotros los llamamos plaga. Por eso es distinto, no exterminamos, sino que controlamos. Les dejamos algo para que coman y que haya un control natural, un control biológico natural. La naturaleza de por sí, si uno la dejara actuar libremente, está todo en un balance, está todo balanceado. Aparecimos nosotros y ahí desequilibramos. Claro. Y ahora, bueno, la agroecología está como para empezar a regenerar o empezar a que esos procesos naturales uno los pueda acompañar y respetar un poco más. Bueno, se están viendo los resultados, ¿no? Ahora ya ustedes pueden demostrar por lo que se jugaron. Sí, nosotros no estamos demostrando ni nada. Simplemente esto hay gente que ya hace años que lo viene haciendo. Simplemente nosotros tomamos la decisión de animarlo y hacerlo, hacer ese cambio. Pero es, por ejemplo, íbamos a un lote agrícola, siempre marco esto, porque en ganadería es más fácil hacerlo. Por ejemplo, íbamos a un lote y nos encontrábamos a lo mejor con un rastrojo, que para nosotros era espectacular, de tres o cuatro cosechas anteriores. Encontrábamos rastrojos de la soja, de maíz, de trigo. ¿Y por qué estaba eso ahí intacto? Porque no había ningún proceso biológico que degradara ese rastrojo y que hiciera que nuevamente volvieran a formar parte del suelo. No había hongos, no había bacterias, no había lombrices, no había escarabajos estercoleros, no había ninguna actividad microbiana que hiciera esa degradación. Bueno, ahora simplemente con esa decisión de no usar insecticidas, es increíble, pero fuimos al mismo lote un año después. Solamente encontramos el rastrojo ya bastante degradado de la soja, aún haciendo cierta cobertura. Túneles y galerías de todos los tamaños, o sea que encontramos lombrices, gusanos, larvas. Ya la estructura del suelo es más esponjosa, no está tan compactada como antes. El olor, uno empieza a tocar, a oler. La verdad que ese cambio nomás para nosotras fue fundamental. Fue fundamental. Bueno, nosotros veíamos casualmente las fotos y gente, o sea, algunos de ustedes, oliendo la tierra, levantándole, digo, ¿qué? Pero como si no la conocieran a la tierra. Pero no, es que eso es lo que querían demostrar, ¿no? Eso es lo que nos llamaba la atención. Vos olés y es como un olor, si es una tierra que ha sido continuamente recibiendo aplicaciones químicas, es como un olor, mi viejo lo describió como olor a sótano, humedad de sótano. La tierra tiene ese olor. Y después vas oliendo, íbamos al montecito, íbamos viendo o en un lote ganadero, y te dabas cuenta la diferencia en cuanto a olores de la tierra y la textura y demás. Entonces, en general, lo que promueve la agroecología es volver a dar vida a ese suelo, que el suelo sea un ser viviente, digamos, que tenga vida. Regenerarlo, devolverle el agua, devolverle los nutrientes que le estamos sacando en cada cosecha, hacer que todo el circuito del agua, el circuito de los nutrientes, todo vuelva a trabajar como trabajaría normalmente en la naturaleza. Bueno. De ahí vienen otros tipos de manejo, como los cultivos de cobertura. El cultivo de cobertura aparece por muchísimas razones. Una de esas es justamente que los suelos no estén desnudos entre una cosecha y la próxima siembra. Es normal ver, uno va en la ruta y ver esos suelos pelados, esa tierra pelada, porque han sido barbechados químicamente. Sí. Bueno, con los cultivos de cobertura evitamos eso. Bueno, si vos haces en tu casa, agarrás una pala, aunque te cueste, Manocha, pero probá. Sí, probá, ve cómo es. Vos sacás el pasto que hay y al tiempo nomás la naturaleza misma va a volver a que el pasto crezca. ¿Por qué? Porque hay que evitar que la tierra esté desnuda. Claro. De esa manera infiltramos más el agua, evitamos la erosión hídrica, la erosión eólica. Esas raíces van haciendo su trabajo descompactando la tierra, atrae nutrientes y los hace disponibles a otras plantas. Bueno, entonces todo ese movimiento es lo que promovemos con este manejo más respetuoso a la hora de producir. Qué abanico grande de cosas, ¿no? No, hay para hablar un montón, Manocha. Exactamente. Bueno, este será el primer capítulo. Después, bueno, seguramente uno no es especialista, pero le puede ir bajando más información a la gente de los logros, de todas las cosas que se pueden ir creciendo. Y ustedes también van a ir creciendo y van a ir seguramente mostrando, ¿no? Así como estamos allí chochos con los cabañeros, también chochos con la gente que progresa siguiendo un sueño como el de ustedes, de poder llevarlo a la realidad, ¿no? Porque yo me acuerdo de las primeras charlas con Paulina y yo la miraba como diciendo, ¿vos estás segura de lo que me estás diciendo? Y si es más fácil ir por este otro lado, comprar esto y ya está todo. Es como... Pero bueno, nos alegramos mucho de todo el trabajo realizado y ojalá que siga creciendo, ¿no? Que se multiplique. Mira, nos sirvió mucho nosotros participar del grupo de Adelia María. Así que cuando escuchen el grupo agroecológico de Adelia María, ahí estamos nosotras. Ahí está también Santiago Barón y su mamá Patricia. Así que eso, pertenecer a un grupo y a estar en contacto, compartir experiencias, fracasos y cosas positivas, nos ha, digamos, animado a seguir adelante con esto. Que hay muchísimo más. Una cosa que quería rescatar es que nuestros viejos nos han dado la posibilidad, la libertad de hacer y de hacer este cambio y de darle para adelante. Que no es poco. No, no es poco, Manocha. Así que eso es para recalcar y que toda la gente del campo ha tenido, nuestros empleados, el equipo de trabajo de la larga, la verdad que se ha adaptado. Primero nos miraban como vos la mirabas a Paulina en su momento. Estas están re locas porque en ganadería, por ejemplo, dividir, trabajar en parcelas de un hectáreo y media, tener ahí 300 animales, nos miraban como diciendo, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, ahí también contamos con un asesor que es Gregorio Basqueto de Adelia María y también pertenece al grupo de agroecología, quien nos vino a dar una mano en esto de lo que es un manejo en PRB. Así que la verdad que estamos muy contentas, animadas y decirles a los productores agropecuarios que se puede producir a favor de la vida. Y invitar también a la municipalidad, al municipio, porque nuestro presidente del grupo, que es Eduardo Cerdá, él es ingeniero agrónomo, ha estado, mirá, está en la ONU, ha estado disertando en la ONU. Él armó un grupo que es RENAMA, es Red Nacional de Municipios Adheridos a la Agroecología, y la idea es justamente darle herramientas a los productores que están en el periurbano como para animarse a trabajar agroecológicamente. Porque de nada sirve decirle con una ordenanza, mirá, estás prohibido aplicar o utilizar agroquímicos porque esa persona vive de eso. Entonces, más allá de que haya una ordenanza que prohíba darles herramientas a ese productor para que pueda vivir, producir también sanamente. Así que queda invitado también el municipio a unirse a esta red. ¡Gracias!